¿Qué es el depósito de un cono? El depósito de un cono tiene esta forma, donde nosotros vamos a ver que la altura del cono, en este caso nos está quedando como 16 metros, y vamos a tener que el radio del mismo, este radio nos va a quedar en 4 metros. Y nosotros lo que tenemos es un determinado caudal de agua, vamos a verificarlo acá en rojo, que ingresa, que en este caso este caudal de agua, que en general se le pone Q, la letra, que esto nos va a quedar como 2 metros cúbicos por minuto. Es decir, cada minuto que pasa, se van a agregar 2 metros cúbicos de agua al depósito. La idea cual es, en este caso, dice, ¿con qué rapidez sube el nivel del agua cuando esté alcanzado 5 metros de profundidad? Entonces, esta sería un poco la idea, ¿no? Para entender un poco qué es lo que está pasando. ¿Cómo es el volumen de un cono? Esto es lo primero que nos tenemos que preguntar. En el caso del volumen de un cono, esto nos va a quedar como un tercio por pi, por el radio de la base al cuadrado, por la altura. O sea, esto es lo que nosotros sabemos como dato, ¿sí? Ahora hay un par de detalles en particular acá. Tanto el radio como la altura, ¿sí? del cono van a cambiar permanentemente, siendo que el nivel del agua cambia. ¿Por qué? Pasa lo siguiente, fíjense. Nosotros vamos a tener que, por ejemplo, en este caso, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, si el nivel del agua está acá, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con una altura, vamos a llamarle, para diferenciarlo de la altura original, como una altura 1 y como un radio 1. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Es decir, tanto el radio como la altura son funciones del tiempo. O sea, no es como si estuviéramos llenando un tanque donde una de las dos magnitudes es una constante. No es lo que está pasando acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, básicamente lo que hay que hacer es tratar de encontrar, ¿sí? la forma de ver cómo se relacionan esas dos variables. Entonces, acá tenemos que usar un poco los detalles que vemos de la altura del radio. Supongamos que nosotros miramos el cono de frente, bien de frente. La forma que va a tener el cono para nosotros es la de un triángulo isósceles. ¿Por qué isósceles? Porque el eje del medio va a partir en partes iguales como lo es un círculo. Entonces, nosotros tenemos que el radio vale 4 metros. Esta altura, que es la misma altura que tiene el eje del cono, que vale 16 metros. Y fíjense una cosa, si lo vemos de esta forma, tenemos una perspectiva, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Si tenemos, podríamos sacar de acá cuánto nos queda, cuánto queda, digamos, entre comillas, la hipotenusa de este triángulo, por ejemplo. Pero acá hay algo más interesante. Podríamos pensar la altura en función del radio, como una función. Fíjense, cuando nosotros aumentamos el radio, cuando el radio está en 4, la altura vale 16. Esto lo podemos pensar tanto como una función lineal como una regla de 3 simple, ¿no? Es decir, cuando el radio vale 4 metros, la altura va a valer 16 metros. Entonces, cuando el radio vale a radio 1, la altura va a valer altura 1. ¿Cómo sacaríamos la altura en función del radio? Esto sería, la altura va a ser el radio 1 por 16 metros, dividido los 4 metros. Entonces, la altura en función del radio nos va a quedar 16 dividido por 4, que es 4 radios. Esa sería la proporción de las alturas, por ejemplo. Altura con radio. ¿Por qué sirve esto? Porque, como ambas son funciones del tiempo, si podemos pensar una en función de la otra, va a ser mucho más sencillo. ¿Sí? Como acá nos interesa despejar la altura, vamos a despejar el radio en función de la altura. Así como la altura es 4 veces el radio, el radio va a ser la altura dividido 4. Entonces, al momento, si está la ecuación número 1, al momento de reemplazar esto en la ecuación número 1, de la ecuación número 2, ¿qué vamos a tener? Que el volumen nos va a quedar como un tercio de pi por h dividido 4 al cuadrado por h. Es decir, el volumen h al cuadrado es h al cuadrado por h es h al cubo. Luego tenemos pi y luego tenemos 4 por 4 es 16. Y 16 por 3 nos va a quedar 48. Es decir, que tenemos un 48 de pi por la altura al cubo. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Como sabemos que, nosotros sabemos que tanto el volumen como la altura son funciones del tiempo, aquí hay que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos la ecuación y lo que vamos a hacer es derivar ambos lados de la ecuación respecto al tiempo. Entonces, fíjense, derivamos este lado respecto al tiempo y exactamente lo mismo es respecto a este otro. Teniendo en cuenta que son funciones, con lo cual hay que aplicar el regla a la cadena y todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar la derivada del volumen respecto al tiempo, que esto nos va a quedar como pi sobre 48 por la derivada de h, que va a ser como 3 por la altura al cuadrado por la derivada de h respecto al tiempo. Entonces, ahora vamos a ver los datos que tenemos, ¿fíjense? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos calcular? Básicamente esto, la derivada de la altura respecto al tiempo, que es cómo sube la rapidez del agua respecto al tiempo. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? La tasa de crecimiento del volumen, que esto era el caudal, que era lo que nosotros sabíamos al principio. Esto nosotros lo conocemos. Y la altura a la cual nosotros queremos calcularlo, sí, también porque sabemos que tiene que ser la altura cuando esta sea de 5 metros. O sea, tiene que ser la tasa de cambio en ese punto puntualmente. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente reemplazamos los valores en ese punto, puntualmente. ¿No? Entonces, venimos acá. Supongamos. Yo tengo, quiero despejar la derivada de h respecto de t. Entonces, del otro lado que tenía la derivada del volumen respecto al tiempo. 48 está dividiendo, es decir, pasa multiplicando. Pi por 3 por h al cuadrado, están multiplicando, por lo cual van a pasar dividiendo, ¿no? Pi por 3 por h al cuadrado. Entonces, ahora, reemplazamos. Fíjense, esto nos va a quedar, esta derivada que nos va a quedar como 2 metros al cubo por minuto. Por 48 sobre 3pi, y la altura que nos va a quedar como 5 metros, todo al cuadrado. 48 por metro cúbico, todo esto por 3pi, 5 por 5 es 25, por metro cuadrado por minuto. Entonces, fíjense, uno de estos se va con uno de estos, nos quedan metros por minuto, que es la unidad que corresponde. Entonces, esta tasa nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Fíjense. Vamos a tener 2 por 48, dividido 3 por pi, por 25. O sea, que esta tasa nos va a quedar como 0,41 metros por minuto. Esto es lo que sube, fíjense que es una tasa constante, en ese caso, para ese punto, lo que sube la altura en ese tiempo establecido. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o Paypal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá.